El guión fallido de Sofía Suezcún contra Olga Moreno ha hecho que la familia de las Monster Heights, porque no tienen otro nombre, vayan a por el plan B. Como os lo estoy contando, Kiko Jiménez y Maite Galdeano saben que el concurso de Sofía Suezcún está en su hora más baja, nadie compra su testimonio contra Olga, su situación dentro de la isla es realmente preocupante porque en el exterior todo el mundo se ha percatado del tipo de concurso tan carroñero que está haciendo y que han hecho, inventarse que tiene un pálpito y mientras tanto en España su madre y su novio se han inventado un auténtico drama que es completamente falso, un guión que han dado la vuelta a la historia y de alguna manera para intentar que Sofía Suezcún esté de plena actualidad de nuevo. A mí esto me da una vergüenza, de verdad os lo digo, extrema, porque ni ellos, de verdad os lo digo, son conscientes del ridículo tan grande que están haciendo. Por un lado, Maite Galdeano, que parece ser que ha metido a Torres en su casa, Kiko Jiménez, por otro lado, diciendo que es que Sofía Suezcún se fue con ansiedad a la isla, bueno, todo guionizado, todo pactado, qué casualidad que cuando Sofía Suezcún le da un dolor en el pecho se destapan los problemas de la familia en un plató, que nadie entiende la presencia de estos dos zánganos en un plató cuando ella lo que nos vende es que está gravemente enferma y Kiko Jiménez lo que nos vende es que está súper enamorado de Sofía, pero si Sofía se retoza en una tienda de campaña con Logan, le da igual 8.80. Bueno, si yo la entiendo, ella está de relax, le apetece estar sola, pues oye, no pasa nada. Pero tú te quieres meter en su casa, o sea, ese es el problema, que tú querías como quedarte en casa de Maite. No, 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 yo tengo mi casa. Tú prefieres estar en tu casa. Pero me parece ridículo que estamos debatiendo esto aquí en un programa de supervivencia. Es verdad, a ver, vamos a ver, ¿no? Pero ¿cómo viene dada? Porque mi niña tiene una intuición. Sofía está preocupada porque tiene una intuición. Bueno, a Sofía lo que le pasa es que esa es su mayor preocupación y se ha ido con esa espina clavada porque lógicamente cuando tú te vas a supervivientes, que no tienes contacto con el exterior y que es un programa que es complicadísimo porque tienes mucho tiempo libre para pensar, pues ya estará con esa preocupación en la cabeza. Y yo desde aquí, pues si pudiese decirle, no, Sofía, tranquila porque todo está bien. No hay ningún problema. Está todo bien. Dentro de lo que se puede decir bien, a ver. Ya habéis visto que la bronca les ha durado bien poco. Kiko Jiménez no sabía ni qué responder. Maite Galdeano lo miraba para intentar captar de alguna forma cuál iba a ser la reacción. A mí me ha olido todo a un montaje premeditado. Desde que Sofía aparece diciendo X cosa y no entiendo la presencia de estos dos en el plató. Es All Stars de cambiar completamente el rumbo del concurso y eso que el propio presentador, Jorge Javier Vázquez, se ha puesto a hacer campaña contra Olga Moreno. Pero ni siquiera esto ha hecho que concursantes como Sofía Suez Kun sigan la misma dinámica de concurso, sino que han tenido que buscar en otro lugar el contenido. Y ahora el montaje viene dado por su madre, Maite Galdeano, y su novio, Kiko Jiménez. Una situación completamente descabellada que nadie ha entendido. Mientras Sofía Suez Kun se ha inventado que tenía un pálpito en el pecho, que le dolía mucho, que tenía una especie de corazonada, que algo muy grave estaría sucediendo en España. En el plató, Sandra Barneda sonsacaba a Kiko Jiménez y a Maite Galdeano, que por cierto no entiendo qué hacía Maite y Kiko, los dos en el plató. Yo creo que a Sofía con tener un defensor le bastaba. No hacía falta tener al novio y a la madre. Pues no, va el novio, va la madre, le ha faltado llevar al perro y al hermano. Pero lo más llamativo de todo esto es que a falta de contenido, porque la expulsión de Adara y el consecuente triunfo de Olga Moreno en las pruebas, siendo por cierto una mujer que a sus casi 50 años sigue haciéndole lo que le da la gana en las pruebas, ha quedado hoy la primera. Sofía Suez Kun ha quedado en evidencia retratada como alguien, uno, que no vale para la supervivencia, y dos, que si te acabas de operar la nariz, chica, oye, vete a un concurso de belleza, pero no supervivientes porque yo creo que no estás en el lugar adecuado. Pues bien, el montaje viene dado porque Sofía Suez Kun decía sentir cuchillos en el pecho a la hora de respirar y ella en la isla decía que se sentía el nexo común de toda su familia, que encontrarse tan distanciada de ellos en un momento como en el que vive actualmente era algo que le preocupaba porque no sabía que era lo que podía estar ocurriendo. Un pensamiento que, claro, evidentemente esto estaba todo planeado, yo creo que el montaje se ha escuchado a leguas y Kiko y Maite han tardado poco en inventarse una nueva parafernalia para intentar que Sofía Suez Kun vuelva a estar de moda dentro del concurso. Maite Galdeano le contestaba a Sandra Barneda cuando ésta le preguntaba que era lo que había sucedido con el yerno y Kiko Jiménez prefería en un primer momento no hablar del tema, lanzaba balones fuera y Galdeano decía que sí, que había habido una disputa de la que Sofía podría preocuparse. Dice, yo he decidido estar de relax, sola, 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 con mis perros y mis gatos y decía, Kiko, me parece bien, está en su derecho. Y atentos al vídeo porque esto es tremendo. Está muy bien que ella haga su vida y yo la respeto y yo también hago la mía y no pasa nada. Nuestro nexo, nuestro vínculo es Sofía. Sin más, no pasa nada. Pero para que nos enteremos un poco, porque no nos estamos enterando de nada, ¿ha habido algún enfrentamiento entre ustedes o que ella no quiere estar contigo por algo? Pues no sé, entonces, preguntárselo a ella. Yo estoy diciendo que no, no pasa nada. Bueno, no puede haber, desde luego, más montaje en este vídeo. Justamente cuando Sofía dice sentir un dolor en el pecho, un pálpito, Kiko y Maite empiezan a liar la parda cuando no había sucedido nada y ellos antes eran una familia feliz. Esto es algo que nadie entiende. Luego llamaba mucho la atención que entre ellos hubiera tan mal rollo a lo que decía no me hace gracia esta situación, Sofía está haciendo un concurso, está aislada, no tiene información del exterior y su mayor preocupación es que quiere que todo esté bien y nos llevemos bien todos porque hay que mandar a la casa, los perros, los gatos y la felicidad es que todo esté bien. Entre ellos ha habido un rifirrafe que nadie entiende, desde mi punto de vista esto es algo inconcebible porque no ha sucedido nada públicamente y yo creo que están calentando los motores para hacerse un de viernes o hacerse alguna exclusiva. No me extrañaría nada que Kiko Jiménez se hiciera algún montaje con otras chicas, que Maite la liara parda en un programa y que se pusieran a facturar porque saben que Sofía Suvescun después de lo que le ha hecho a Olga Moreno en el concurso tiene los días contados, o sea que mucho ojo, no me fío de ellos, ni un pelo, yo creo que el montaje está servido y no es el único porque también ha habido un gran rifirrafe entre la defensora de Olga Moreno en el plató con Alexia Rivas. Ese dicho que dice adiós rogando y con el mazo dando, pues esa es Alexia Rivas quien hoy decía a la defensora de Olga Moreno en el plató que cómo ella podía hablar de lo que es la supervivencia si ella no había estado en el concurso, que dejara de hablar como si ella hubiera pasado hambre porque ella no tenía ni idea, bueno, quedando por encima cuando el concurso de Olga Moreno está siendo impecable, impecable en todos los sentidos, una mujer con 48 años en la prueba que ha tenido lugar esta noche, yo creo que le ha dado un repaso a todas las chicas, ha quedado la primera de todas ellas y la tercera o la cuarta de todo el concurso, de todos los concursantes en una edición que como os digo, otra cosa no, pero hay unos pesos pesados importantes como son Logan, Abraham y Jorge, o sea que me parece que Olga chapó por cómo lo está haciendo. Otra de las cosas que nadie va a entender de la relación de Kiko Jiménez y Sofía es que fijaos cómo se le están acabando el contenido que lo que ellos están intentando vender primero era unas acusaciones muy duras contra Olga cuando han visto que por aquí no va a leer el tema y que esto ya no funciona de ninguna forma, han ido por el tema de que entre ellos hay una movida familiar. No se aclaran, ya os digo que para mi gusto este reality está completamente amañado, yo solo espero y deseo que en el tema de las nominaciones Olga siga salvándose porque me parece que de todas las concursantes está demostrando su valía y no por lo de fuera sino más bien por lo que demuestra como concursante. Sofía, pues ya estáis viendo a lo que se ha dedicado hoy Rocío Carrasco con Jorge Javier, yo creo que una imagen vale más que mil palabras, titulares muy graves del tipo Jorge Javier y Rocío Carrasco hacen una velada campaña para expulsar a Olga Moreno de Supervivientes, All Stars, desde la organización no ha habido pronunciamiento y lo que todo el mundo esperaba era que Jorge Javier sí o sí al menos tuviera unas disculpas públicas y la organización lo retirara porque no sé hasta qué punto es legal que un presentador que debe de ser imparcial esté metido en todo esto hasta las cejas. Pero bueno, como siempre suscribiros y desde aquí vamos a apoyar a Olga Rocío Flores lo acaba de hacer en sus redes sociales y todos están que trinan. Como siempre suscribiros y nos vemos en los próximos videos.